¿Por qué se dice que el Teorema de Pitágoras ahora no es de Pitágoras? Vamos a hablar rápidamente del tema y explicarles el por qué en esta noticia que se ha difundido a través del mundo. Resulta que se dice que el Teorema de Pitágoras es de los Babilonios. Primero, Pitágoras nació en Samos, Grecia, en el 570 al 490 a.C. y se es considerado el primer matemático puro. Él fue el creador de la Escuela Pitagórica, una escuela que tuvo tendencias religiosas pero también se dedicaba al estudio de otras ciencias. Se ha sospechado que puede que este Teorema no haya sido de él sino que en la Escuela Pitagórica muchos de sus descubrimientos o avances se los aplicaba a su creador. Pero pues como no hay registros anteriores queda en entredicho. ¿Qué sucede? Que ese Teorema el que lo hace más famoso es cuando se tiene un triángulo y tenemos su diagonal y dice que esa diagonal elevada al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados elevados al cuadrado en un triángulo. Ahora, si nosotros aplicamos eso a un cuadrado y encontramos la diagonal de ese cuadrado nos vamos a dar cuenta que eso va a ser igual a esto. Diagonal al cuadrado es igual a lado al cuadrado más lado al cuadrado y al hacer la operación al despejar queda que la diagonal es igual a raíz de dos por el lado. O sea, la relación con el lado es raíz de dos. Bueno, aquí viene la situación. Hay una tablilla del año 1770 que se encontró en Tel Aldiha, Irak en 1962 y está en la Universidad de Yale y que el matemático Bruce Ragnar dice que esa es la prueba contundente de que esto fue descubierto mucho tiempo antes que Pitágoras. La tablilla, como la pueden ver en la imagen, nos muestra un cuadrado girado donde tiene el número 30, pero lo interesante es la diagonal. En la diagonal, en la escritura de los babilonios, pues tienen este número 1, 24, 51, 10. Traducido al sistema de numeración, sexagesimal en base 60, cuando nosotros hallamos decimales, la primera casilla se divide en 10, la segunda en 100, la tercera en 1000 y así sucesivamente. Pero para ellos, el primer número era el entero, 1. El siguiente número era este 24 se dividía en 60. El siguiente el 51 en 60 al cuadrado. Y el siguiente el 10 en 60 a la 3. Ya así se iban dando los decimales. Si nosotros tomamos esos valores y los hallamos con una calculadora, pues nos va a dar 1 más 0,4 más 0,01416 más 0,40463. Al sumar todos esos valores, se obtiene el número 1,414203. Que si ustedes lo hallan en su calculadora, equivale con exactitud a los 5 primeros decimales de la raíz de 2. Por lo tanto, el matemático Bruce Radner concluye que si tenían conocimiento de la relación de la diagonal con los dos lados de un cuadrado, que es raíz de 2, escrito en la tablilla, de antemano tenían que conocer la relación del teorema que se le llama Pitágoras. Esa es la prueba que él presenta y por eso es que ahora se dice que este teorema con esa tablilla se puede dar como contundencia de que fue descubierto por los babilonios mucho antes que Pitágoras. Espero que les guste este video. Nos vemos en una próxima. Cuídense mucho.